Primero agradecerle Zahira por el amantete que nos está haciendo con la cocina, el espacio para hacer la Juega de Tapas que va a empezar el primer jueves de diciembre de 7 y media a 8 y media o de 7 a 8 y media estamos viendo ahí y invitarlo a todos los chicos que quieran ocurrir a pasar un rato, a despejarse un poco, a conocer lo que es la actitud del rap después hay pica de idea, salir a la sed, a llevar esto del rap a cada sed para que cada chico se les facilite la llegada y después trabajar desde el mes de enero y el mes de febrero en el espacio verde con todo lo que han aprendido los chicos y con algunos temas que nosotros vamos a presentar así que será eso, la amor